en esta clase vamos a hablar sobre los grupos de muteo para eso vamos a ir a setup mute group y acá tenemos pero no sé si hacer un inicial data porque ya hay muchas cosas le dimos mucha vuelta a la movida acá tenemos mute 1 y le damos ahí 2 3 4 5 6 en los primeros grupos sabíamos estuvimos metiendo mano en canales y ya tienen cosas enviadas esos grupos así que vamos a tomar el 6 al cual le podemos cambiar el nombre y poner no sé batería para saber qué es el grupo de muteo de la batería y le asignamos los canales por ejemplo estos tres canales ahí ya tenemos un grupo de muteo asignado y ahora lo que habría que hacer es tener un acceso rápido a ese a ese muteo porque en este momento y yo voy a estos canales no pasa nada voy acá y me dice que lo tengo asignado a este canal a este canal y a este canal al grupo de muteo 6 que es la batería pero para eso necesitamos los user define keys que también vamos a venir a esta sección de setup y vamos a buscar y user define key y vamos a venir acá vamos a buscar mi grupo el 6 ok y ya en el botón número 2 de los user define key va a ser el botón para activar y desactivar el mute group de batería lo prendo y fíjense cómo empiezan a titilar lo que te está indicando es que el canal está aprendido pero tiene un grupo de muteo activo está muteado y lo sacó se va y dejo está así y lo prendo no marca nada porque están apagados ahí lo tenemos nuevamente con el grupo de muteo es decir que no van a sonar hasta que lo desactiva en este estamos teniendo el mute group 1 y este botón que teníamos en esta sección es básicamente el botón para aprenderlo me voy al siguiente group 5 está apagado porque no lo activé pero es el mismo cumple la misma función que el user define key que acabo de poner en esta sección es para exactamente lo mismo solamente que evitas tener que venir hasta esta parte inclusive fíjate que si lo prendo se prende acá el botón 2 es lo mismo pero bueno este es un acceso rápido